Hola, buenos días, mi nombre es Rubén Pérez y hoy vamos a hablar del PageRank, o cómo Google realiza su ranking. Realmente en la web 1968.com.es ya hemos tocado varios temas relacionados con el tema de los buscadores, de cómo realizar búsquedas, etc. Estos temas son muy interesantes y vamos a aprender un poco de ellos y vamos a aplicarlo aquí. ¿Por qué? Porque por ejemplo en el último vídeo hablábamos de cómo realizar búsquedas y en ese sentido veíamos que las personas con alto conocimiento sobre el tema era mucho más fácil realizar las búsquedas y obtener resultados que los que no. Muchas veces buscamos por temática SEO, pero realmente si buscábamos o utilizábamos perdón la palabra clave PageRank, obtendríamos mejores resultados al ser mucho más específico y ser el algoritmo que utiliza Google para indexar las diferentes webs que va recopilando con su araña. El PRank es el algoritmo que utiliza para poner que por ejemplo la web 1968.com sea más importante que otra igual o con la misma temática. ¿Y cómo realiza este cálculo? Lo veremos más detenidamente. Pero lo que sí que vamos a ver en un principio es un ejemplo de búsqueda. Tú en Google por ejemplo ahora buscas Villarreal y te aparece una serie de resultados. Twitter, la web oficial, el marca. Todas estas webs por ejemplo tienen un PageRank. El Villarreal 5. Marca 8. Ask 7. Twitter 10. Y hay webs como por ejemplo PageRank Check que te hacen este cálculo. Te analizan cuál es el PageRank de una página. Realmente aquí tenéis la captura de pantalla que realiza en su momento. Es un poco antigua también os digo pero bueno es válida aún. Realmente es muy interesante y tener este cálculo pues por ejemplo vamos a ver la web del Villarreal a lo mejor ahora tiene una hora de marca. ¿Vale? Vemos el marca. Submit. Realmente el resultado que hemos obtenido de Google PageRank es 8 de 10. Que es muy buen resultado. El Domain Authority, Truthflow, Citations, etc. Alexa Rank. Aquí nos muestran diferentes códigos o diferentes valoraciones que son muy útiles. Que os recomiendo que utilicéis en las webs que se interesan. Para conocer pues el dominio, la autoridad y peso. Dicho esto, volviendo a los temas que queríamos hacer en el documento de hoy. Observamos que para realizar el valor total. Por ejemplo para obtener el valor 8. Lo que realmente se mide es factores dentro del propio documento. Es decir que tenga metadatos correctos. Como por ejemplo las keywords. La existencia de enlaces internos y externos. Es decir que tengas enlaces para permitir la navegación correcta entre las diferentes páginas que componen la web. Y que hayan textos alternativos en imágenes. Por ejemplo la tarjeta, perdón. El componente alt de descripción en las imágenes. Factores por ejemplo del sitio como por ejemplo el nombre del dominio. Enlaces dentro de la privada comunidad. Pues en marca estábamos poniendo como ejemplo. Pues hay muchos enlaces en blogs deportivos que van a marca. Eso es muy positivo. También la cantidad de documentos que tiene el servidor. Y lo que comentábamos antes. Un sitemaps por ejemplo que permita indexar correctamente la web. Factores que afectan al valor del enlace. Por ejemplo que haya un título en el enlace. La existencia de enlaces externos hacia la página. Que es lo de... Pues por ejemplo de mi web hay un enlace a marca. Eso es positivo para marca. La ubicación de sus doctoras. Es decir, yo por ejemplo estoy en España. Pues la web en marca tiene mucho peso en España. Porque están los trabajadores los servidores en el mismo país. Factores al lado del servidor. Por ejemplo que sea accesible. Que no hayan caídas. Que tenga un robot de .txt que le permite acceder a todos los ficheros. Que se indique dónde está el site.xml. Factores que perjudican al ranking. Por ejemplo que no haya keyword de spamming. Que solamente haya una palabra que repita hasta el infinito. Que no haya enlaces rotos. Que no haya en ningún sitio. Que no haya más contenido duplicado en internet. Que las páginas tengan contenido ilegal. Por ejemplo con derechos de autor. O que haya faltas de ética. Incluso errores ortográficos. Que también... También hace disminuir el PSRANG de una página. Entonces dicho esto. Si tú cumples todos estos factores que hemos indicado aquí. Obtendrás una correcta indexación de Google. Otros puntos importantes que hay que tener claro para el SEO. Son el título de las páginas. Que por ejemplo las páginas estén correctamente tituladas con un H1. Eso es muy importante. Título en el enlace. Es decir que no haya referencias con elementos vacíos. Que haya un texto que explique ese enlace. Parablas claves usadas del texto en el documento. Es decir que si tú estás hablando sobre deportes. Pues que aparezca esa palabra todo el rato. Deporte, deporte, deporte. Contextualizada y con significado. No vale hacer el spamming que habíamos dicho. Pues si nos te dan puntuación negativa. Que haya accesibilidad al documento. Es decir que haya un acceso determinado. O sea que no hayan caídas en el servidor. Y que encima tener una página 404 cuando quieras acceder a páginas que no existen también es muy importante. Enlaces a documentos de páginas internas del sitio. Es decir que haya una navegación correcta. Que yo por ejemplo pueda ir a otras partes de la web a través de una página. Que vaya a un menú. Eso es muy importante. Que esté muy claro el tema principal del sitio. Por ejemplo en marca es los deportes. Enlaces de las páginas también es muy importante. Porque ayudas a Google a indexar otras páginas. Entonces tener enlaces donde vayas a otras webs del mismo temática. O de temática relacionada. Lo valora muy positivamente. Que hayan enlaces de otras páginas a tu sitio web es muy importante. Es decir tener una popularidad. Que sea muy hablado. Que no haya enlaces. Que haya mucha gente que la anuncie. O que lo comente. O que escriba sobre ello. Es muy importante. Y que no haya que word spamming. Al fin y al cabo. Que no escribas constantemente una misma palabra. Es muy muy importante. Dicho esto. Son varios trucos que podéis leer más detenidamente en la web. Y os recomiendo que la leáis. Que os van a ayudar muchísimo en el tema de posicionamiento web. Son trucos básicos. Muy rápidos. Y lo que os he comentado. Muy útiles en el mundo del ranqueo o del SEO. Por así decirlo. Y nada. Es esto por hoy. Ha sido un placer. Como siempre. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.